Ah, sí, y disculpándonos que llegamos un minuto tarde, un y medio, ahora se han sumado tres compañeros de cabaño, de congo regionales, el encargado de investigación de la universidad, el encargado del área de consultorio y la compañera administradora académica de centro regionales. Eh, van a seguir hasta final. No tuvieron que incorporarse desde el primer día porque estábamos organizando el evento que asistimos ayer. Que dicho sea de paso, fue un evento muy lindo, así me imagino, va a estar por tiempo. Y una participación de diversos sectores, diversas organizaciones que hizo aquello algún día. Entonces, eh, por ejemplo, a todos ellos no pudieron estar en el primer día, ¿no? El equipo para allá, ¿no? El equipo para allá. 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 El equipo para allá, ¿no? El equipo para allá. El equipo bastante genial. Y, bueno, ¿no? El equipo para allá. O sea, ¿no? El equipo para allá. las cafeterías básicas para seguir el relacionamiento, el análisis, ¿no? Estábamos hablando de trabajo sistemo, en productivo, en productivo, y la importancia que tiene. Entonces, el libro puede ser por el contenido, que es un trabajo que crea o no crea riqueza, sino con una cosa en un grupo, o sea, riqueza en términos de valores de uso, no riqueza en términos de plato. Esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, eso crea riqueza material, o no material para no ponerlo. ¿Ya? Y eso no crea riqueza. Es lo más complicado de entender. Y esto aquí sería por la forma, por la relación social, y tenemos también aquí trabajo productivo y improductivo. ¿No? Entonces, sabíamos muy bien de que aquí lo que importa es que haya ganancia, pero que por lo menos sea, como se llama la frontera, es que genera dinero para arriba, o sea, esa energía voluntaria, y aquí no lo genera. O sea, eso puede ser, la economía del Estado está dentro de la economía monetaria, en el sentido de que hay dinero de por medio, las empresas, también los campesinos que venden, los pequeños comerciantes, sectores informados, en una forma muy reducida, ¿no? Entonces, distinguimos después que si es productivo o por el contenido y productivo por la forma, la relación social, ahí hablamos de digamos de empresas en el agro, en la industria, pero vimos también de que nos llaman los espectáculos incluso o sea, no solamente empresas, pero mi letra tal vez está un poco chica y no tan regular, pero o sea, él pica las empresas productivas que hacen ganancia y dijimos también frutalía porque generan riqueza, o sea, aquí se genera frutalía, ¿no? Y lo que generan aquí simplemente es un, o sea, aquí se genera frutalía, frutalía supone supone general un valor de uso que es un valor de cambio importador de ganancia entonces que aquí simplemente hay valores de uso lo que dice que aquí están digamos en el trabajo doméstico y en el trabajo voluntario ¿no? Creo que habíamos visto esto más o menos entonces este lado prácticamente no hay nada de eso yo he dicho que que también hay trabajo doméstico que no genera riqueza cuando dice la violencia no sé cuando voy a decir que prácticamente aquí no hay no se llama nada pero aquí hay un montón y es importante desglosarlo para entender la ingenuidad que es la ingenuidad tribulativa y toda la ingenuidad neoliberal que hoy en día se está dando aquí si hace ganancia no crea riqueza si no se crea riqueza se obtiene la ganancia mediante la redistribución o sea no necesariamente uno como se llama produce algo para obtener ganancia sino también hay otras formas de obtener ganancia sin producir como lo producen entonces es ahí donde comencé a a meter ejemplos cuando yo dije mira el seguro ¿no? es muy importante ¿qué hace el seguro? ¿no? lo que vimos era se llama repartir seguro contra incendio se quema una riqueza la casa lo que sea y se le distribuye mediante la póliza del seguro la riqueza perdida entonces ahí no se genera ¿no? entonces yo dije también el traspaso formal ¿no? y eso puede ser digamos de de una mercancía o de dinero o de dinero mediante prestar o sea el traspaso formal de de una mercancía no genera riqueza simplemente la forma ¿cómo se llama? formal de traspasar un bien de una persona a otra y ese es el comercio en general aunque yo he dicho también que el comercio hace mucho más que el traspaso formal también transporta almacena no sé cuánto y esas son actividades que siempre hay que hacer hay que ir al mercado o no eso es un poco el concepto que uno podría tener esto es inherente la relación social pero no es inherente la relación social por ejemplo el caso más claro es todos entendemos cuando la mercancía es una casa y se hace un acta notarial el acta notarial es claramente ¿cómo se llama? el traspaso formal de un bien a otro no se hace sin más con la compra de la tienda sino se hace mediante un traspaso notarial y ese traspaso entonces es claramente no genera riqueza específicamente entre la relación social que existe digo esas cosas porque es ahí donde nace precisamente la economía especulativa que es tan fuerte en como se llama el neoliberalismo ¿no? si por ejemplo baja las tasas de interés ¿no? mucha gente tiene acceso a hipotecas que con altas tasas de interés no hubiese tenido entonces para poder digamos tener gente clientela más grande para la hipoteca la baja de la tasa de interés es una política ¿no? entonces pero si en este de ahí un montón de gente entonces busca casa y otros que te vi una casa digamos de X tamaño y dice carajo con esas tasas de interés yo puedo vivir una casa mejor entonces comienza la demanda de casas mejores también pero eso significa también si la tasa de interés más o menos se declara digamos de un día para otro las casas no están entonces hay de repente una escasez de oferta de casas entonces el precio tiende y va hacia arriba y eso hace como se llama uno especula que compra la casa sobre el diseño no sé no sé cuánto y lo vende cuando está listo y se hace la tajada y cree que etcétera que las casas van para arriba van para el cielo y eso es una tendencia ¿no? perpetua y de repente alza las tasas de interés y resulta el efecto contrario la gente no puede pagar de repente las cuotas que tenía que pagar el teléfono ¿no? entonces en este contexto no se vendía por decirlo así en un año dos veces una casa ¿no? o tres veces una casa no importa la misma casa ¿no? con fines especulativos se comienza a vender no con el fin de tener el consumidor final más otra cosa si no uno compra sobre el diseño no para vivir ahí nunca sino para agarrar la tajada y eso lo hace también que los precios suben entonces el hecho de que se vende una casa en un año dos o tres veces ¿no? mira ante el Ministerio de Hacienda si es una empresa más o menos grande y si reporta porque porque no hay empresas que no reportan esto por decirlo así en las cuentas nacionales aparece como más riqueza que lo que realmente es no sé si entienden entonces ahí comienza por un lado lo que yo digo que las cuentas nacionales se transforman en cuentas nacionales en el sentido que cuentan cosas que no deberían de contar ¿no? y por otro lado las cosas comienzan a tener comidas de un valor que no lo tienen ¿no? hay la que o sea un valor del mercado del momento que no es el valor real que está sino que es un valor comillas especulativo es lo importante entender de que es a este lado el lado derecha ¿no? donde se gana la gran tajada y eso hasta los años finales 60 principios 70 eso estaba tremendamente regulado de que eso no sucediera yo me acuerdo en principios de los 70 todavía en Centroamérica cuando uno ya tenía una casa y era difícil en el banco conseguir plata para otra casa hoy en día más bien cada disposición necesaria para conseguir crédito que ya tienes una casa para tener mayores garantías no sé no sé cuándo o sea eso se liberalizó por decirlo así para que el juego para el campo financiero abriese ¿no? y lo mismo con muchas de otras cosas bueno no hay lugar ahí abajo pero un poquito ahora sí yo dije también la lotería lotería también es simplemente repartir la riqueza al azar no es generar nuevas cosas entonces también la lotería es improductiva ¿por qué digo la lotería? también hablando claro desde la crisis de los años 30 la lotería se nacionalizó por el caros que da tener lotería a lo libre no igualmente que los casinos después de la crisis de los años 30 dejaron un casino en Estados Unidos un casino en Europa Montecarlo por un lado y las pegas por otro lado y lo demás decía prohibido además decían en las cuentas nacionales claras instrucciones los ingresos de lotería y de casinos no entran en las cuentas nacionales lo que no es valor agregado esto es simplemente repartir el pastel que existe tenían clara conciencia después de la crisis de los años 30 lo que significa riqueza real y lo que significa riqueza ficticia ¿no? hoy con el neoliberalismo se ha proclamado que todo es riqueza porque ahí se hace simplemente la gran tanada y puede aclarar mucho más porque hay mucho más alrededor de esto porque se le transforma en una especie de capital usurero a nivel mundial por decirlo así el hecho de que hay tanta gente que perdió sus casas que dieron en manos los bancos los bancos que ellos en la calle con Deberos aún es de alguna manera como se llama apropiarse de la riqueza real pero también hay muchos bancos que se jodieron con este negocio sobre eso vamos a entrar más adelante no puedo meter todo una vez entonces yo menciono sobre todo la cuestión de los seguros porque los seguros como se llama hay los clásicos por decirlo así contra incendios contra robos contra desastres naturales pero también y hay hay muchas formas de seguro pero los más nuevos y los más especulativos son los seguros bueno a partir de los años 70 en primer lugar contra fluctuaciones del tipo de cambio cuando en 71 se desvinculó el ¿cómo se llama? el dólar del oro las monedas comenzaban a flotar antes de los de 71 prácticamente no había derivaciones eso comienza después de los 71 entonces las monedas no voy a entrar mucho no hay tiempo para meter en todo esto pero cuando cambian las monedas el tipo de cambio las empresas corren riesgos entonces hay seguros contra esos riesgos que cambian los tipos de cambio puede asimplarte contra esto puede asimplarte cuando la fluctuación de precios digamos en el mercado internacional de los productos porque también hay especulación digamos a futuro de los productos ¿no? que se negocian internacionalmente dólares ¿no? entonces venta y compra a futuro eso hay entonces de ahí puede ir de mal entonces el precio está seguro pero lo que más que todo ha llegado a ser el seguro de hoy es el seguro contra la eventualidad que el cliente tiene incapacidad de pago y el cliente puede ser una empresa privada puede ser un banco y puede ser un Estado y hoy en día eso es el mega negocio del mundo entonces más bien por ejemplo adelantando un poco el gran crédito esos grandes bancos los mega bancos que hay que voy a pueden entrar en lo que quieren son tiene empresas calificadoras de capacidad de pago entonces estas agencias calificadoras califican triple A por ejemplo con la regla griega califican triple A y Grecia tiene mil millones entonces hay difícil que ustedes tienen triple A porque no ganan tres mil millones de dólares entonces tenemos que los Estados se van hasta los labios y luego dicen mira el frío punto ya no tiene capacidad de pago hay que poner de triple A hacia triple B por ejemplo para hacer un salto muy fuerte y eso significa más riesgo de pago por lo tanto las tasas de interés van para arriba más hacia los labios para poder conseguir crédito y con eso procuran obtener como se llama la economía en un país hoy en día ya no es la tierra del carpecino ya es capital surreo cuando ha sido así a nivel internacional lo que está operando entonces esto es un negocio súper grande son los mecanegocios de hoy entonces es importante entenderlo la raíz está aquí la raíz está en que estos son trabajos sin productivos pero parasitarios la idea es quedarse con la riqueza del otro al igual que el prestamista el usurero presta al campesino y ojalá lo puede pagar y me quede con toda la tierra por la cochinada que le preste se siente el de es un poco del punto ¿no? ok entonces esos son conceptos muy muy importantes ¿no? que aquí están los casinos también y el casino mundial Wall Street o sea la voz de los valores donde se cotizan las empresas cuando la globalización por ejemplo muy en breve significó que las empresas transnacionales tenían las fronteras abiertas claramente en América Latina por ejemplo que ya no había esta política de sustitución de importaciones sino más bien abre las fronteras y esto esta apertura se constituyó sobre todo a partir de la de la derecha externa la derecha externa siempre es un mecanismo para romper la soberanía nacional de mi país ¿no? entonces muy en las disminuidas cuentas cuando a los 70 todo lo que se consumía prácticamente era hecho en Centroamérica ¿no? fue importado a tarifas impositivas granulonas ¿no? como carros con 400% de impuestos cuando hubiera un carazo grande ¿no? hoy en día digamos hay que buscar con lupa los productos hechos en Centroamérica como los niños aquí además el gusto está hecho para depreciar menos preciar lo que se hace en un país y valorar la mierda que tiene de afuera como toda la comida rápida pero yo así como me entorno cuando vos sos cuando vas a esos lugares ¿no? pero más o menos la identidad son ciudadanos del mundo cuando vas ahí son oro cuando te quedas ¿no? o nacional eso es un poco digamos el concepto que se transforma ¿qué pasa entonces? si esas transnacionales son los únicos ganadores en el mundo las acciones están en la bolsa de valores se venden y compran las acciones de empresas en los tiempos que ellos se reparten en el mundo digamos sobre todo en los años 90 después de la caída del mundo de Berlín entonces las acciones mirad así no es para arriba porque la demanda de comprar esas acciones esos son los triunfadores todos los que deberían tener un papelito así entonces el precio de repente de estos papelitos tiende a ir hacia hacia el infinito por llamarlo así hasta que el mundo de repente esté repartido ¿no? y que cuesta mucho todavía acaparar nuevos mercados que pues vienen de 90 principios de mi ley que entre marzo 2000 y como se llama el 12 de septiembre 2001 se cayó la bolsa como yo digo vulgarmente la bolsa se perjudica ¿no? entonces no fue por las dólares y megas no las dólares y megas son las consecuencias de la caída de los valores pero lo vendieron al revés ¿no? entonces esa es otra forma de especulación eso no es como se llama el valor real de la impresa no es el valor en el libro ni siquiera no es o sea lo que hay en maquinaria de edificios de tierra no es lo que dice digamos en la bolsa lo que va a la acción la acción vale por la sobre demanda frente a la oferta limitada que existe entonces es otro tipo de especulación ¿no? y cuando uno analiza el comportamiento de la bolsa de valores digamos a través de los años leí por decirlo así desde 1950 hasta finales del 70 mediados del 80 que la bolsa prácticamente crece pero muy 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 palatinamente ha conmogado el crecimiento y de repente un poquito más siempre 200 suele engordarse un poco más rápido que la media entonces pero a partir de allí de repente comienza a alzar la curva hacia arriba por el hecho de que el reparto del mundo comienza y con eso funciona el capital especulativo entonces el capital especulativo siempre siempre se llama a este lado ¿no? entonces aquí tenemos muy importantes como los seguros en inglés dicen securities y sobre todo lo que vengo mucho es say they estos son securities defaults swaps esos son defaults bancarrota no eso es seguro y entonces esos son swaps son en última instancia papeles seguro contra bancarrota eso es digamos el negocio del siglo o sea asegurarse contra la bancarrota de empresas de estados de bancos etc etc y como todos tienen miedo se le aseguran y se le aseguran entre sí no sé no sé cuánto pero es al final de cuentas como obores que no tienen nos dicen yo prometo pagarte cuando a vos te pasa algo y todos hacen firma en esas promesas y nadie tiene con qué no sé si entienden de repente es una cárcel de nadie que se viene hacia abajo porque nadie puede responder por el otro al final nadie puede exacto entonces se va a la cárcel de nadie pero mientras que creen en la babosada o sea mientras que la pirámida digamos de seguridad de seguros o lo que llaman también rehipotecar y es el más correcto porque en el fondo están con los ojos mirando el bien que está de abajo con el cual quieren quedarse porque el seguro suena es bonito pero en el fondo son rehipotecando en el sentido yo tengo reclamos sobre este bien que está abajo y si es un banco bueno todo lo que el banco tiene de empresas es en su portafolio no sé si entienden entonces si el banco quiera el portafolio va para mí y eso significa dueño de tantas X, Y, Y estas empresas o sea realmente es capital usurero o en grande lo que está en juego lo que está bueno ahí entonces en esta diferencia del fondo está la cuestión de los concejos Marx ha trabajado en su tiempo creo que lo dejó fuera del capítulo porque dice el capítulo ¿cómo se llama el capítulo 6 dinérico del capítulo nunca fue editado fue editado aparte digamos con este nombre es ahí donde él ¿cómo se llama? solo mide ese eje porque en su momento era ¿cómo se llama? importante distinguir qué trabajo es realmente el que da ganancia el que da puntalía el que da y el que no da nada o sea el que el que da digamos fuera y como se supedita todo a esta lógica yo le digo que no destruyo esto pero no no hay todo lo que en aquel momento sucedió o sea lo que sucede hoy no todo ha sucedido en su tiempo eso también hay que entenderlo pero la lógica de de su porque este eje él hace sobre todo en en otro otros tres tomos que son la teoría de la pulvería ahí él comienza a hacer este eje que crea y que no crea de la pulvería no entonces también lo hace algo en el segundo tomo del capital y más en el tercer tomo del capital pero es sumamente importante la matriz entonces después para el otro trabajo improductivo que quiero analizar es el trabajo digamos de la guerra que es otro porque hoy vivimos realmente un mundo de guerreros y banqueros que eso tiene aparentemente dominio sobre el mundo y queremos ver entonces cómo está la cuestión de la economía de guerras qué significa esto bueno entonces te dicen mira hay ciclos económicos muchas veces se tomaba el año digamos como año contable entonces hay uno y dos entonces en este ciclo se hace productos materiales ya entonces lo que lo que yo dije mira ok en el capital especulativo se utiliza material el corredor de bienes y raíces se utiliza material entonces todo trabajo improductivo también supone el uso e incorporación de productos materiales en su trabajo ¿no? aquí está entonces el ciclo dos esos productos materiales no digamos A A se incorpora a un trabajo improductivo especulativo ¿no? ¿no? bueno por momentos vamos a ser especulativos ¿no? puede ser también de seguros ¿no? 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 lo que pone Marx es que no solamente es improductivo el trabajo vivo de un sector improductivo sino también todo lo que utiliza para esta finalidad se hace o sea es escontabilizado como riqueza riqueza real sacrificada improductivamente entonces ¿cómo se llama? eso suma entonces el trabajo improductivo muchísimo más no es solamente el trabajo de los empleados por decirlo así que operan en esos negocios sino también todo el tipo de edificios maquinaria etcétera que se utilizan en ello o sea lo que es contrarizado en ese ciclo es sacrificado como trabajo improductivo en el siguiente ¿y cómo se ve esto? eso no se ve inmediatamente eso no es porque yo quiero sino Marx dice mira tarde o temprano si se migra de aquí para allá por decirlo así todo el trabajo improductivo utilizado después hay contracción económica si este trabajo es utilizado no con fines de hacer pastel sino con fines de jugar parte creciente del pastel al final de cuentas del pastel se forma entonces así explica las recesiones las depresiones entonces eso hace ver de lo que realmente está diciendo porque el uso así es improductivo el neoliberalismo decía durante años porque eso no se revela inmediatamente no menos al año siguiente sino puede encadenarse digamos de largos años entonces parecía la gloria este sector es donde se ganaba la plata sin trabajo trabajo era para los povos es ahí en el sector improductivo digamos cuando nos han dicho digamos los contemporáneos de que ok nuestra economía productiva estamos trasladando hacia afuera pero el fuerte de la economía la financiera la tenemos nosotros y de hace años mira como parecía la panacea y ahora entiendo o sea el efecto es retardado ya entonces por eso no es un metro como se llama inductivo digamos de análisis sino es deductivo en el sentido que tú te vas a dar cuenta y la prueba se da a través del tiempo no a priori ¿no? el empresario que se mete ahí va ahí mientras que la tasa de ganancia les lleva digamos a tener ganancias mayores que no se quedó productivo porque yo de ahí como un reúntor no me voy de la Toyota o de la Ford cada vez más están en actividades especulativas y menos en la producción de carros no sé si entiendes o sea ellos también se desligan del ámbito de la producción no en esta época y yo dije entonces que ese ciclo fue a alargarse y eso no solamente en el campo financiero sino también en el campo militar entonces yo dije mira puede haber un montón de años trabajando por ejemplo bueno no sé si llega a 8 para los portaaviones pero tú puedes tener digamos el complejo industrial militar comienza a tener su propio dolor que invierte cada vez más en infraestructura en maquinaria no sé cuánto y siguen invirtiendo bla 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 y todo parecía producción y producción y producción y se vendía esto se vendía lo otro y después al final de cuentas tenés un montón de armamentos y cosas al final de cuentas te das cuenta que esto no como se llama te hace crecer voy a poner el caso gráfico más claro que creo que usted lo ha besado un camión digamos verde olivo cuando se entrega es el mismo camión prácticamente que un camión celeste rojo o lo que fuera ¿no? la diferencia es que los otros colores vuelven a la economía civil y el de como se llama verde olivo se aparta y en lo mejor de los casos no se usa no sé si es bien entonces no contribuye al crecimiento de la economía claro lo van a decir pero contribuye al crecimiento de la economía militar pero tú no puedes como se llama apuntar a la economía militar largo rato o alta proporción porque tu pastel al final de cuentas se coja o sea si vos tenés un porcentaje relativa más de alto de inversión en la compleja industrial militar tarde o temprano te vas a dar cuenta que tu economía está empujando ¿no? entonces mientras que mientras que esto sucede lo llaman digamos hasta llegar aquí lo llaman que es el mismo militar o sea crecimiento con la inversión pública bla 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 y la economía ¿no? o sea la economía general demanda a través del estado bla 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 y entonces parece que la economía prospera y de repente boom encobre la economía eso es en una economía cerrada o sea lo importante es en qué medida encadena estos productos finales digamos de la economía de guerra ya sea como medio de producción ya sea como como se llama producto para reducir la fuerza del trabajo para mundos ampliar el próximo ciclo productivo no sé si entienden o sea no aparecen como maquinarias para el ciclo próximo de como se llama de producción de ampliar la economía ni en términos de maquinaria ni en términos de ropa pensamos pensamos por ejemplo en un uniforme no sé cuánto de los soldados pero no solamente es el equipo cáliz también es toda la planilla no y lo primero es que consumo o sea cuando se habla del gasto militar no solamente es el equipo médico que está produciéndose sino también es toda la planilla entonces en tanto que no encadena hacia el futuro de los principios parece que encadena el futuro porque se vendió se vendió las empresas privadas venden digamos al sector militar que se yo entonces durante años puede parecer de que hay crecimiento económico hasta que el producto final el misil o el conjunto de misiles o conjunto de barcos o conjunto de aviones de combate de repente resulta que quedan parqueados ahí y no vuelven a activar digamos el estirado de la economía hacia arriba ¿no? entonces eso significa de que como se llama puedes tener aquí una economía cerrada nunca hay una economía totalmente cerrada en una economía más abierta en una economía cerrada ¿no? este gasto de defensa se redistribuye mediante mediante impuestos la población entera paga en el fondo esto y el tanto que paga para esto no tiene para consumir no se necesita ¿no? en una economía abierta la cosa es distinta si yo tengo exportaciones de productos bélicos puedo exportar para economía civil no se si entiende ¿quién entonces es el podido? el que compra no se si entiende se transfiere entonces el gasto impredutivo a terceros entonces ¿quién? para la economía de guerra y para esto dominado la droga dominado correcto entonces bueno tener un complejo industrial militar y poder colocar las armas y eso implica tener una guerra o guardia guerra permanente bueno en el caso de estas empresas que venden armamentos también a los civiles ¿que venden que? armamentos también en este caso de la economía abierta ¿quién es que? bueno si venden adentro más o menos aquí todo es ¿no? la economía abierta es bueno no importa ¿cuál es el consumidor? ¿te entiendes bien? si el consumidor es externo se transfiere el gasto de estos armamentos a terceros ¿ya? y en tanto que el consumo es interno ya sea del estado que tiene para sus ejércitos misiles bombas atómicas no sé no sé cuánto etcétera etcétera exporta aviones flotas de aviones así aviones de sal ¿no? si no tiene capacidad de exportar o si va así ya frío tiene que tragarlo su propia economía ¿ya? y qué sucede cuando se le da uso a ese misil o se le da uso a un determinado tipo de arma porque generalmente se nos va a vender la idea que llega a un fin económico el de hacer una guerra o bueno y hacer una invasión lleva a un fin económico también el fin económico más inmediato es la destrucción o sea encoger el pastel pero es no solamente digamos un poder económico es solo poder económico sino poder impositivo de las reglas económicas a través de los armamentos estamos hablando claramente de Estados Unidos creo que no creo que el Salvador está en este juego o sea además si vos tenés el brazo más fuerte militar tú puedes también usar este para tu beneficio económico ese es el punto ¿ya? pero ¿cómo logras vender estos armamentos? o sea ¿cómo hay demanda de armamentos? la mejor forma de que hay demanda de armamentos es que haya guerra ¿ya? entonces ¿cómo se llama? desde luego que Estados Unidos en la segunda guerra mundial se hizo un negocio enorme pudiendo vender armas a la totalidad no sé cuánto que después tuvieron que pagar o vivirán que tuvieron que pagar en dos casos tenía un aparato militar enorme y tenía además ¿cómo se llama? a partir de allí la posición económica más grande del mundo ¿ok? entonces a partir de la segunda guerra mundial de Estados Unidos en vez de volcar hacia la economía civil se mantiene en la economía militar y cómo consigue clientela idealmente es a través de ¿cómo se llama? la guerra fría la guerra fría implicaba de que los aliados de huevo tenían que comprar o pagar por lo menos esos armamentos pues la conclusión de la guerra fría fue una cagada para Estados Unidos entonces no hay que entender entonces pues el negocio era ¿qué cosas hacemos ahora? ¿caballina y los huevos tiros? sí así es ¿no? se jodieron entonces ¿y piensan que el otro tiene alguna destrucción masiva allá en el Medio Oriente? ¿qué es lo que se llama? vamos a hablar en el Medio Oriente creo que el petróleo pero pues tenemos que hacer más más ligames ¿no? les voy a dejar un momentito pues primero otra vez un tirito nos llama la dulce estaba no era una economía cerrada pero a la parte de Estados Unidos era más cerrada ¿no? tú con tu socialismo tenías un sentidón de como se llama de seguridad pero también ellos tenían sus aliados pero si Rusia exportaba evidentemente lo daba a condiciones muy favorables y es que no donabas a los aliados Estados Unidos cobraba a los aliados no sé si entiendas la diferencia o sea para efectos de la Rusia era lo mismo o sin voz o más que tener que aguantarlo internamente porque no recuperas la plata no transferís el gasto no tenés que chupar el gasto internamente tragarlo y si vos lográs venderlo a terceros los terceros quedan digamos con el gasto eso fue una cosa muy importante digamos entre la dulce y Estados Unidos si vos tenés una es otra cosa una economía nos llama la dulce un pib es igual a 100 y tenés la dulce que tiene un pib es igual a 300 vos como se llama tenés un un gasto de defensa es igual a 20 y aquí tenés un gasto de defensa gasto de defensa es igual 20 independientemente todavía de la capacidad de transferencia de como se llama entre los dos ¿cuál es el país que sufre más digamos en términos relativos el impacto del gasto de defensa del gasto de defensa de los dos aquí tenés digamos 20 sobre 100 y aquí tenés 20 sobre 300 yo digo 20 porque era misil por misil submarino por submarino bomba nuclear por bomba nuclear o sea era una cadera armamentista para ver quién era el más poderoso es obvio que la luna soviética tenía que defenderse ante el mundo capitalista pero una cosa es una capacidad de defensa de tu proyecto y otra cosa es capacidad de acabar con el mundo 20 veces pero es una sobredosis es medio tóxico entonces en 1980 más o menos no por ahí la URSS tiene cada vez más estancamiento económico y es en este momento que se reina en Estados Unidos decide aumentar el gasto de defensa y crece muy inteligente también lo hace entonces si vos tenés crecimiento negativo y gasto de defensa ¿cómo repercute esto en tu crece? te va a la mierda tengo sentido rapaz entonces fue digamos en el periodo después digamos con Gorbachev bueno no sé cómo se 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 lo escribo diferente él habla de perestroika en el fondo es retorno a la economía civil siempre que hoy por hoy son de nuevo un poder el cabrón de mi razón retorno a la economía civil sin sino al poder claro yo sé que la izquierda crucificó no literalmente pero carajo este cagó en la Unión Soviática no que cagaran en la Unión Soviática los anteriores analíticamente y históricamente hablando fue así él lo personificó porque él dijo mira vamos a la perestroika esta guerra esta carrera nos va a matar entonces tenemos que pasar de la economía militar hacia la economía civil la economía militar era muy senoralizadora todo se decidía en Moscú para como Moscú y alrededor de Moscú porque se iba así y de ahí era hacia ahí afluen los recursos y las repúblicas digamos periféricas nunca tenían ni mierda solo eran contribuyentes o sea el peso de la economía caía muy fuertemente sobre las repúblicas periféricas de la Unión Soviética entonces dice mira para que como se llama la economía civil renace y se revitalice hay que dar más autonomía a la república para que invierten las autoridades etcétera hay más autonomía vamos a tomar toda la autonomía del caso y se desentegra la Unión Soviética y el decreto república que era siempre una gran brucia pero sabemos que quedó fraccionado y desgritado regresaron a como se llama a la economía civil y le pregunté mira como es que hoy en día de nuevo son una granza para el Estado que les pasó hoy en día las dos grandes naciones socialistas hoy son la gran amenaza para el mundo occidental por el Brasil no no pasó ¿no? entonces la pregunta es ¿por qué ustedes no les pasó a estos? porque después de la guerra fría ¿no? no disminuyeron digamos el gasto de defensa hoy el gasto de defensa de Estados Unidos es 50% del gasto de defensa mundial o sea esos son enanos unos pero hay enanos que puede acabar con el mundo 20 veces no sé si entiendo es para que más ¿no? y entonces ¿por qué no afectó? digamos yo puedo decir de manera eso es un método delictivo también es muy a menudo ese tipo de análisis que normalmente sobre la decadencia de la posición y de cuando vi seguro hubo y fuente todo lo que querás pero no sé la causa de fondo yo puedo ponerla al revés los deratados en la segunda guerra mundial que yo dije a la vez a Alemania y Japón no podían pasar en la posguerra no es que hago el caso más del 1% de su producto interno bruto en el caso de defensa porque a eso tenemos que cuidar ¿verdad? no tenían de otro esos países que invertir en la economía civil tan así tan así que fueron los grandes competidores a 20 años digamos de los Estados Unidos y bueno de Estados Unidos principalmente se han sido los países que salieron tanto a Japón como a Alemania como los de la economía civil más pujante de Occidente y eso tiene que ver con eso en la escala más pequeña puede decir que la revolución migraüense en buena medida también se asfixió por un tremendo gasto bueno en los 80 ¿no? tremendo gasto en defensa y seguridad no sé qué no sé cuánto y la Costa Rica que no tiene mayor gasto en esto la está riendo de estas cosas de alguna manera no sé cuánto eso es más a nivel chiquitito pero lo que vale para esos países vale para la América Latina ya ves un tonto cuando el mismo deber compra submarinos nucleares no sé qué no sé cuánto porque igual no va a poder con esos monstruos mejor que compra fusiles para toda la población ligada de él y hagan la recepción cálida cuando venga ¿no? con un traguito y sus hijos ¿ya? sí el día una entrevista de Walter Martínez de Venezuela con el presidente de Bielorrusia él ha sido un análisis exactamente de lo que se está hablando de la transformación de Rusia con sus actores troicas y que hoy la mayor parte de millonarios rusos son los que dirigían al antiguo o sea los ministros los de la KGB y entonces yo estaba haciendo mención de que Bielorrusia que yo desconocía de que ha progresado tecnológicamente y de que ha puesto los ojos en Venezuela en Ecuador y en Colombia y en Venezuela pretende instalar fábricas de armas fábricas de tractores para constar algo de producción y algo de economía de guerra para que en lugar de que echarse con franquia entonces que los países de ese sector han puesto los ojos en los países de América del Sur que por supuesto algún beneficio va a tener algunos países del Caribe y América Central como el caso de Nicaragua porque también menciona Nicaragua que es el caribe y el caribe pero que me llamó la atención que Bielorrusia haya crecido tanto en tecnología o sea han vuelto a la economía civil y han dejado el contribuyo para dejar el bien de estar lo único que yo le digo y bueno en el libro también hace un momento que América la gente no caiga en la trampa de armas o sea que no caiga en la trampa del gasto de defensa elevado porque eso al final de cuentas es nada más transferencia del gasto improductivo de otros que lo producen hacia naciones como el pueblo la fábrica realmente de misil como se llama de armas a mí me parece muy bien hay que tener un país preparado ¿no? sobre todo Venezuela que está en la línea número uno en América Latina no tanto porque está echado sino porque está en el petróleo y es el petróleo más cercano a Estados Unidos en tiempos de una ecuadera porque no estamos muy lejos de que puede suceder ahora así en Brasil lo voy a ver después pero es muy importante entender de que realmente la lucha hoy en día ¿por qué es tan importante? eso hay que hablar también porque pudo crecer o sea ser tan importante en términos de economía eso tiene mucho que ver que hoy en día son los recursos naturales que son más escasos y los recursos de energéticos gas y petróleo número uno porque Rusia sumando los dos entre el principal producción de energía sumando gas y petróleo no es petróleo solo no tal vez ni es gas solo pero las dos cosas juntas es el primero el número uno en energía a nivel mundial no entonces eso hoy ante los precios que han ido para arriba ha sido beneficiado enorme digamos de estos estos precios en alta eso ha fortalecido desde luego su economía pero eso ha podido reifresar también rápido no solamente porque volcaron a la economía civil sino también tuvieron tiempo en popa en términos de que los recursos naturales están cada vez más descartos y cada vez más descartos y no solo petróleo y gas sino un montón de recursos naturales estratégicos mentales estratégicos que voy a ver después estamos claros hasta aquí se verán y con las empresas de seguridad privada ¿en qué caen? ¿en productivo o inproductivo? totalmente inproductivo inproductivo o sea el paraíso en tierra es el sueño pero no es la realidad mientras que sea humano previo ¿no? así como el comercio ¿no? que dijo la vez pasada indirectamente puede fomentar catapultar la producción en tanto que el comercio hace posible digamos la venta más rápida del producto del ámbito productivo ¿no? así también la seguridad puede hacer digamos que la maquinaria en su conjunto anda más aceptada pero tener un exceso de seguridad por la inseguridad en alza que sobre todo producto de el neoliberalismo la pobreza la concentración de riqueza cada vez menos hay que tener cada vez más el pago por decirlo así es un caso reciente y productivo o sea es mejor por decirlo así bueno eso no creer la noche para mañana que también espero poder creo poder entregar con ustedes cuando puede lograr un reformismo como se llama que la gente necesita de una seguridad mínima o sea una una claro una desgracia que más o menos donde se acepta la de los de juegos bla 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 pero eso supone un bienestar social de mayoría sino solamente de una minoría pequeña y que decreciente ¿no? o sea con el liberalismo tú ves digamos la concentración del ingreso o ves caben más mejores no sé no sé cuánto pero para una minoría y los que vienen de afuera y dicen pute esos países prosperaron que la miedo pero no se dan cuenta de la otra otra cara de la misma moneda ¿no? entonces si vos analizas el BIT el Banco Mundial siempre hablaba de que la pobreza había bajado no sé cuánto nunca señalaban con más claridad de cómo había concentrado digamos los ingresos siempre hablaba nada más la pobreza tiene miedo por el futuro de la mitad mortal con todo de repente nuestro muerto de hambre porque todo era depreciado también no sé pero digamos ustedes por ejemplo son más los bancos que se aseguran contra los afectados cuando un Estado se quiebra son los bancos que han invertido en esta debida del Estado no sé si entienden de dónde sacan los Estados es un poco milagroso de que cuando los bancos digamos tuviesen que el Estado da crédito a los a los los bancos pero son los bancos que dan el crédito del Estado para que el Estado da a los bancos solamente con tasas de interés diferentes entonces son sobre todo las debidas del Estado a cifrar contra las debidas del Estado lo hacen no se implementa afectados son muchos bancos por ejemplo en Europa los bancos alemanos y franceses que han investido en esos países como Grecia como Portugal como España no sé no sé cuánto pues son sobre todo que ellos ellos se aseguran contra la como se llama la tierra del Estado creo yo no sé si los Estados se aseguraron bueno total no estoy totalmente claro pero es más que los bancos procuran de protegerse contra la tierra de un Estado a quienes han prestado y ahí la pregunta y ahí es un poco desmenuzado digamos quienes prestaron a como se llama en Europa a quien en Italia quienes cuáles bancos han sido en Grecia cuáles bancos han sido en España cuáles bancos han sido o sea son bancos españoles muchas veces pero a su vez a los bancos españoles le hicieron de Francia o de Alemania entonces hay un encadenamiento y todos procuran de asegurarse contra de la incapacidad de pago de un Estado ya entonces más que el Estado se asegura directamente son los que han prestado al Estado ¿no? que ellos procuran proteger contra la incapacidad de y somos mega bancos y que están sobre todo en Londres y Wall Street bueno creo que al menos sabemos que el centro de seguros o leas aseguramiento del mundo históricamente estaba en Londres y ahí está digamos el mayor como se llama desarrollo de estos CDS o sea estos seguros contra incapacidad de pago y así yo dije creo ayer siete veces yo leí ahora veinte veces de lo que hay en capital especulativo ni se sabe porque ni siquiera se le distra entonces son también un poco yo tengo una última pregunta por el metro este bueno hemos estado hablando de la empresa privada de la club valía de como las transnacionales también llegan a determinada región verdad de traer su riqueza su dinero y a distribuir valores de uso verdad mercancías mercaderías pero este cuando es que el estado en sí se transforma en un estado capitalista porque así como lo vemos es como que la empresa privada por un lado y el estado por otro verdad pero cuando es que el estado se puede concebir ya como un estado capitalista bueno el estado es capitalista en tanto que defiende los intereses del gran capital y que esto hoy en día ya no es nacional eso puede hablar también de que la soberanía nacional se pierde lo hemos perdido en América Latina hace rato ya mediante la FMI el Banco Mundial no sé como en cuanto TLC cada vez somos menos soberanos y eso no solamente se está dando y eso voy a hablar después pero también que lo planteas no solo con Europa están tratando de quebrar digamos de integrar la Unión Europea no sé qué no sé cuánto y quitar la soberanía nacional sino también los mismos los mismos estados van a perder la soberanía nacional van a ser un país de tercer mundo más y probablemente aislados nadie quiera saber de ello suena raro pero yo voy a desorrear porque yo creo que este Bolívar va a usar ya va a usar el tiempo ahora no también es un poco alegre la cosa porque en el fondo se hace muy cristón lo que está pasando ¿no? ¿está uno no? no es eso